El candidato a la Alcaldía de Alicante por Compromís, Rafa Mas, ha presentado esta mañana a las personas que le van a acompañar en la lista electoral para las elecciones del próximo 28 de mayo. Él encabeza la lista y detrás de él van tres mujeres y después ha presentado a un grupo de personas, algunas de ellas independientes, es decir, no afiliadas a Compromís, pero sí comprometidas con grupos sociales, vecinales o artísticos de la ciudad. Ha presentado a las caras que le van a acompañar, aunque no ha dado los números exactos todavía que van a ocupar para esa lista del 28 de mayo. Compromís ha hecho una lectura clara después de cuatro años de trabajo constante con el movimiento asociativo, cultural, económico, educativo, a todos los niveles. Hemos trabajado junto con ellos y hemos aprendido la lección que teníamos que abrir la lista a la ciudadanía y la hemos abierto. La hemos abierto para incorporar la realidad de Alicante, el Alicante real. Vamos a representar con esta lista al Alicante real, al Alicante plural. Hemos incorporado en esta lista a personas que representan las causas, las luchas, los anhelos y los sueños de transformación que necesita esta ciudad. En el número cuatro de la lista, como independiente, hemos incorporado a una de las máximas dirigentes del lobby de presión más potente que ha tenido esta ciudad en los últimos años, que es Paloma Valverde, representante y dirigente de la CAL, de la coordinadora Alicante limpia, porque Alicante merece ser una ciudad limpia, menos contaminada, donde se gestionen bien los residuos, donde tengamos una posibilidad de asemejarnos a las principales ciudades europeas. Durante estos cuatro años hemos trabajado con ellos, codo con codo. Han sido nuestra voz en el ayuntamiento, también con el resto de las fuerzas progresistas, pero es verdad que Compromís ha dado ese paso más de invitarnos a tantos independientes que estamos aquí y lo más bonito de todo, sin exigirnos nada a cambio, más que sigamos haciendo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Estoy con Rafa en las listas, principalmente para defender la escuela pública, los colegios públicos de Alicante y para intentar acabar con este bloqueo sistemático de este ayuntamiento al plan edificante y conseguir que de una vez se actúe en las escuelas públicas. El panorama artístico y el panorama de las costumbres populares, de la tradición, del casco antiguo en concreto y de toda la ciudad, pues necesitan un buen repaso. Logros tan hermosos y tan originales como fueron, por ejemplo, los carnavales de Alicante, pues todo el mundo sabe que ha perdido brillo, que ha perdido color, que está dirigido por marcas comerciales y por intereses comerciales y esta es una afrenta que no tolero. Crec que n'hi ha un empresari com Enrique Ortiz que ha embrutat tot el que ha tocat aquí a Alicante i no n'hi havia millor equip a la ciutat per a lluitar contra ell, com pot ser compromís. La nostra llista crec que té una clara vocació de sumar, de representar a tots els sectors, com explicava A.D. Rafa, de la societat a la cantina i de, al final, guanyar el govern de l'Ajuntament per la majoria social, perquè considerem que amb aquesta llista ajuntament en les altres forces polítiques aconseguirem canviar el nostre ajuntament i guanyar-lo per la ciutadania.